Ayer el hallazgo de la Fiscalía General de la República fue que los restos del normalista, del estudiante Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, desaparecido junto con otro de sus 42 compañeros el pasado 26 y 26 de septiembre de 2014, fueron identificados por la Universidad de Innsbruck. Las diligencias realizadas con peritos de la Fiscalía General de la República y la Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas, en conjunto con organizaciones de derechos humanos, diligencias que se llevaron a cabo del pasado 21 al 29 de noviembre de 2019, consistió en realizar una búsqueda exhaustiva en la barranca de la carnicería, así se conoce, cerca de Cocula o cerca del basurero de Cocula, todo esto en el municipio de Cocula, en el estado de Guerrero. De esa búsqueda que se llevó a cabo en esa barranca, se localizaron piezas óseas, pedazos de hueso, pues en las que se determinó en un primer ejercicio que realizó el equipo argentino de antropología forense, de esos huesos que se encontraron, seleccionaron un grupo de piezas óseas para ser enviadas a la Universidad de Innsbruck. Recordar que la Universidad de Innsbruck es una de las pocas instancias de investigación a nivel internacional que puede, a partir de piezas humanas, de restos humanos, tejido, huesos, etcétera, hacer identificación de ADN. Es un proceso complejo, es un proceso que requiere altísima tecnología, tiempo sobre todo, y esa universidad tiene esa posibilidad y esa capacidad. Así que una vez que se recuperó y se envió a través de la valija diplomática al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck en Austria esta información, el pasado 19 de junio la universidad respondió que luego de analizar, de realizar los análisis a las piezas óseas que envió México, una corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas desaparecido. Con esto la Fiscalía General de la República ha fijado su postura. Alejandro Gersmanero, el fiscal general, dijo que con este hallazgo la verdad histórica se acabó y el caso sigue abierto. Anuncia pues la Fiscalía General de la República que a partir de estos hallazgos y con el acompañamiento de los familiares de los estudiantes, el caso de Ayotzinapa se ha reabierto nuevamente a la investigación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.